Música Che, ¿estás seguro que por acá? Se escucha algo por allá, eh La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy es noche de party Es necesario Tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami Llama a tu Sammy Si sabes que hoy se pica Hoy es noche de party Es necesario Tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami Llama a tu Sammy Si sabes que hoy se pica La playita Es a su zona En la reina Tomándose una que otra corona Bonita El chino lo necesita Porque va hasta abajo Y no se agita Oh Va pa' abajo Pa'l carajo En la buena viera Me trajo Suena interesante Pegarnos al parlavante Todo encajo Si me trajo Quiere que tome más trajo Cada día en un instante Me gusta bastante Hoy es noche de party Hoy es noche de party Es necesario Tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami Llama a tu Sammy Si sabes que hoy se pica La dije hola Mientras escuchaba el ruido de las olas Yo estaba solo Y ella estaba sola Y se me pegó El DJ la pico Pa' que cantemos La 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 Hoy es noche de party Es necesario Tu cuerpo lo necesita Calorcito de Miami Llamo a tu Sammy, yo sé que hoy se pita Hoy es noche party, es necesario Tu cuerpo lo necesita Campeoncito de Miami, llámame un Sammy Se sabe que hoy se pita Son a mi grande, haciendo hit con nota Ni bueno ni produciendo ¡Suscríbete al canal!